¿Qué es la palabra pintada? A nuestro asunto de hoy que realmente es bastante elocuente, trágico, maravilloso e inolvidable. Me refiero entonces a un pintor un poco desconocido, fuera casi como del gran círculo de los grandes pintores reconocidos por la historia reciente y no es otro que el ruso Shem Sutin. Para esta oportunidad he escogido el cuadro Botones de 1925 que está en el Museo Pompidou de París. Como siempre, por supuesto, estos cuadros no son escogidos al azar, sino que pertenecen a mi libro Colección Privada y por supuesto están acompañados estos cuadros por sus respectivos poemas. Entonces, pues nada, vámonos de paseo, de viaje, que nos espera una larga jornada. Shem Sutin nació en Smolivich, un pequeño pueblo de Lituania, hoy en Bielorrusia, y en el seno de una familia judía eran 11 hijos, era una familia muy pobre, su padre era sastre y por supuesto veía con muy malos ojos que su hijo se dedicara a eso de la pintura. De hecho, le sucedió un evento que le cambió la vida y fue que decidió un día, cuando vio al carnicero del pueblo cortarle el cuello a un ganso, quedó tan impresionado Sutin que pintó al propio carnicero y el carnicero, por supuesto, se puso furioso, indignado, le dio una paliza horrible, por supuesto, porque en la comunidad judía, como ustedes se acordarán, y más en esos momentos, en los cuales eran bastante fieles y bastante duros e inflexibles con sus normas, le dio una paliza, digo, que casi, digamos, casi lo mata. Antes de ir a los tribunales, la familia del carnicero le dio un dinero a la familia de Sutin y gracias a eso Sutin pudo irse de su pueblo. Sutin, no lo he dicho, perdón, nació en 1893 y murió en 1943. Curiosamente, el 3, van a ver que es un número bastante frecuente en la vida de Sutin. Pues nada, Sutin, entonces, después de este descalabro en todos los sentidos, se fue a una ciudad cercana donde estuvo estudiando arte, hasta que efectivamente se dio cuenta que todo era muy pequeño para él, que sus aspiraciones eran mucho más grandes, y decidió con un amigo irse a París. En París llegan, efectivamente, en 1913, ¿sí? Él tenía 20 años e imagínense cómo era París en ese momento. Era el París de las vanguardias, ¿sí? Era la capital mundial del arte, ¿no es cierto? Yo creo que era el centro del mundo. Y qué mejor para un joven artista dispuesto a todo, a comerse el mundo, que estar en París. Pues llega, efectivamente llega a París, con su maravillosa Torre Eiffel de fondo, como una pastora de rebaños, como dice en un poema Apollinaire, quien también estaba en esta época en activo, estaba justamente fundando y poniendo en marcha todas las vanguardias. Estaba el cubismo, ¿sí? Por supuesto, estaba rezagos del impresionismo, también estaba el fobismo, ¿sí? Estaba también un incipiente dadaísmo. Pues por lo tanto, él llegó donde tenía que llegar, a París, al centro del mundo, y por indicaciones se alojó en un sitio que era como una comunidad de artistas que se llamaba La Busch, era La Colmena, donde estaban pintores y escultores también de Europa, de la conocida como Europa del Este, ¿sí? Que traba inmediatamente amistad con ellos, y también, por supuesto, con Chagall. Chagall también era bielorruso y pintor. Por lo tanto, pues por supuesto, tenían que congeniar y realmente verse. Interesante también esta parte de la llegada a París, por cuanto que, aquí empezamos las genealogías, ¿sí? Que me gustan tanto y que son también indispensables, y aparte es una especie como de desviación de locura de los historiadores del arte, de ver como los orígenes y sus familias, en fin. Y va a Louvre, y en el Louvre, pues por supuesto, se encuentra con lo que tenía que encontrarse. Finalmente, uno busca las cosas y encuentra las cosas que está buscando, que está necesitando. Me refiero, para ir al tema únicamente, a Rembrandt. Rembrandt, en el Louvre, creo que tiene tres autorretratos. Hay un filósofo en su estudio, que es un cuadro absolutamente maravilloso, se los recomiendo. Es una persona al lado de una ventana y una escarela en caracol a su lado, absolutamente hermoso, conmovedor. Pero, para hablar de cosas conmovedoras, está nada más y nada menos que la res desollada. Esto, por supuesto, es, digamos, puede que sea el punto de partida de el propio Soutine, quien, por supuesto, empezará, digamos, a pintar y hacer suyo un estilo que lo caracterizará y le dará un nombre propio en la historia del arte, que, curiosamente, tampoco nunca pudo ubicarlo muy bien. Por eso es que la figura también de Soutine ha sido un poco desdibujada, se le incluye en la escuela francesa, habla también como de un expresionismo eslavo. Dejémoslo. A mí me parece, pues, por supuesto, que es un expresionista. Y en ese momento, por supuesto, en Alemania estaban los dos grupos principales del expresionismo, que era tanto el puente como el jinete azul, ya en pleno desarrollo. Por lo tanto, el estilo, ya analizaremos más adelante su estilo. Pues bien, en esta época parisina maravillosa, París era una fiesta, como decía Hemingway, encontró a una especie de alma gemela en varios sentidos. Era nada más ni nada menos que Amadeo Modigliani. Modigliani era un pintor italiano que había llegado como cuatro o cinco años antes. Era mayor también que Soutine. Pero inmediatamente congeniaron y, de hecho, creo que el momento de conocerse Modigliani le hizo un famoso retrato. Retrato que pueden ver en este momento que es absolutamente maravilloso, de una dulzura espectacular. Y, por supuesto, compartieron ahí en la Bush y en estas noches turbulentas parisinas, pues todo lo que se comparte a los 20 años. Las fiestas, la locura, las trasnochadas, las conversaciones, las borracheras infinitas, la pobreza. La pobreza fue uno de los signos más terribles con el cual tuvo que combatir Soutine por cuanto era un pintor desconocido que tenía un estilo y que nunca lo cambió. Compartieron entonces, digo, con Amadeo Modigliani una bohemia muy terrible, muy hermosa totalmente, pues ellos encarnan finalmente casi como el prototipo del artista romántico, rechazado por la sociedad, incomprendidos, armando su propio gueto, haciendo algo a contracorriente de la propia historia, esperando también que alguien los descubra o les dé su propia bendición. Curiosamente, ya que comento, traigo a corazón el nombre de Modigliani y a su vez comenté el nombre de Chagall, me gustaría hacer un pequeñísimo revisión de estilos. Fíjense, por ejemplo, empecemos por Modigliani. Modigliani era una persona pues con esa tradición italiana que pinta muchos desnudos, muchas mujeres con estas figuras, por supuesto, con esos cuellos enormes, así también como de gansos, no como el ganso de Soutine, digamos que con estos cuellos de cisne para ser más poético, más elegante, son figuras, digamos que si uno las extendiera sobre una mesa, serían lisas, ¿no es cierto? Son unas figuras y unos cuadros en los cuales vemos como la extensión del cuerpo, como las masas de color se van instalando y haciendo sus propias formas de una manera muy armónica, ¿no es cierto? Pues, por supuesto, no puedo olvidarlo, Modigliani era guapísimo, las mujeres caían como moscas, tenía un don de gente, arrollador, el clásico que se ponía cualquier trapito, cualquier camisa, cualquier saco, miserable, pero tenía el don de que le quedara divinamente bien, mientras que el pobre Soutine se vestía fatal, hablaba un francés muy marcado, tenía un temperamento muy osco, no congeniaba con la gente, era como muy irascible, y contrastaba, por supuesto, con este comportamiento del propio Modigliani. Sí, fíjense entonces, para ver un poco algunos cuadros ya de Soutine, fíjense estos al contrario de Modigliani, donde hay esta pureza, esta relajación de las figuras, esta como tranquilidad, armonía, aquí lo que encontramos es todo lo contrario, como combustión, fuerza, retorcimiento, angustia, Chagall, Chagall era el propio en su momento, ¿no es cierto? Chagall también ya tenía su marchante, ya tenía su nombre, ¿sí? Curiosamente, Diego también era ambielorruso, se llevaban muy bien, y el propio Chagall, como pueden observar, son pinturas también muy basadas en su propio, su propio recuerdo, su infancia, acuérdense esa maravillosa frase de Tolstoy que decía pinta tu aldea y serás universal, ¿no es cierto? Pues yo creo que eso también fue lo que hizo, lo que hizo el propio Chagall, cuando vean, por ejemplo, estos cuadros con las vacas, con las gallinas, con esta especie de alucinación, una especie de lirismo, estas parejas flotando en el cielo, el violinista en el tejado, por supuesto, una especie de ensoñación maravillosa que evoca una infancia perdida, ¿no es cierto? ¿sí? También, Soutine era campesino, pobre, pero justamente, él no estaba hablando de recuerdos, fíjense ahora estos cuadros que les pongo de Soutine a continuación, él no está hablando de recuerdos, sino está hablando de las cosas, ¿sí? Está hablando de los objetos, de cómo él los va a transformar mediante estos colores vertiginosos, ¿sí? Mediante esta fuerza expresiva, distorsionada, ¿sí? que le da esta fuerza única. Pues, por supuesto, no hay que comparar, por supuesto, ni mucho menos con Picasso, en su momento, pues, estaba también el cubismo, entonces, es muy curioso y habla muy bien de Soutine que no se dejó influenciar ni por Chagall que era como lo más próximo, ni por Modigliani que era su amiguete de fiestas y de bohemias y baralaica y vodka hasta altas horas de la noche, ni de Picasso, ni de Gris, ni de Braque, ¿sí? ni de nadie. Soutine siempre fue Soutine. Hasta 1917, 18, vendió el primer cuadro como a un coleccionista suiza, un poco despistadillo, ¿sí? y empezó, digamos, Soutine a a a a a ganar algo de dinero por un lado y por otro lado como prestigio, pero ya les había hablado del número 3 en 1923 tuvo también un golpe de suerte absolutamente maravilloso y fue la compra de 50 cuadros por parte de un coleccionista norteamericano que se llamaba el señor eh Barnes, ¿sí? Albert Albert Barnes de Firadelfia quien era absolutamente millonario, se había hecho rico gracias a unas a una cura contra enfermedades venéreas y este señor Barnes le compró de una vez 50 cuadros así y de la noche a la mañana nuestro querido Shamsutin después de pasar de la pobreza más infinita de la tristeza había muerto su gran amigo Modigliani había muerto de tuberculosis no pudo asistir a su a su entierro de la noche a la mañana digo empezó a tener como una gran fortuna en todos los sentidos ¿sí? con reconocimiento sus cuadros empezaron a vender mucho más y esto le dio una estabilidad económica pues bien muy interesante también esta parte porque ni la riqueza ni la pobreza ni los amigos cambiaron su estilo él siempre fue él ¿sí? tenemos entonces a un pintor obsesionado también por el color ya lo iremos viendo y por otra parte un pintor que siempre fue así como como fue para acabar un poco como la historia de su vida acabó de una manera bastante trágica él siempre había sufrido como una úlcera ¿sí? y cuando los alemanes invadieron Italia pues por supuesto los alemanes invadieron Francia perdón lo primero que hicieron fue por supuesto buscar judíos para exterminarlos para mandarlos a los campos de concentración y Soutine se fue salió corriendo de París porque por supuesto estaba casi como en la lista negra ¿sí? a él lo iban a matar o algo grave iba a suceder pues bien se fue con una con una amiga una compañera y en el en agosto de 1943 se le perforó la úlcera no alcanzaron a llevarlo a una clínica y falleció nuestro querido Soutine en el año 43 otro tres ¿sí? a su entierro ojo con esto a su entierro asistieron Picasso Cocteau Max Jacob en un momento agosto de 1943 en el cual asistir a un encierro de un judío era más o menos como jugarse la vida ¿sí? pues ahí estaba Picasso así como diciendo me importa un pepino yo soy Picasso ¿sí? y Max Jacob también era un gran escritor francés ensayista y desafiaron de alguna manera como las autoridades alemanas pues bien dejemos entonces a nuestro querido amigo Soutine descansar en paz con la despedida que le dieron sus grandes amigos del alma quienes siempre lo acompañaron y le correspondieron en el afecto y en la admiración pues bien me gustaría entrar ahora a analizar un poco la parte de su pintura miremos nuevamente a nuestro querido Botones que ya más adelante leeré el poema sobre este cuadro y también pero antes quisiera detener también en otro punto el punto es el impresionismo los propios expresionistas muchos pintores de esta época consideraban al impresionismo como decorativo superficial y académico meramente como casual por supuesto no estoy yo haciendo un juicio de valor sobre el impresionismo ya lo veremos también más adelante pero para Soutine era justamente con lo que tenía también que pelear fíjense fíjense por ejemplo un cuadro cojamos varios cuadros de Renoir digamos como uno de los máximas cabezas del impresionismo hay como una especie de alegría de la vida hay una especie de armonía de entrega total a la naturaleza justamente esto era con lo que luchaba Soutine Soutine decía que para qué tener un paisaje para qué pintar un paisaje exactamente igual al paisaje al paisaje toca apropiárselo toca de alguna manera interiorizarlo para que a su vez salga completamente nuevo y cómo lo logra pues por supuesto había unos pintores también anteriores a él los Fobs quienes también tenían mucha influencia por parte de Van Gogh Van Gogh también para Soutine es muy importante quienes de alguna manera le dieron esa libertad también a Soutine de encontrarse con el color el color en estado puro fíjense por ejemplo cuadros de Soutine él finalmente también pinta lo que ve no lo que imagina como Chagall sino lo que ve ¿sí? ¿y qué es lo que está viendo? está viendo digamos esas sardinas no sé quién fue el que dijo que eran las sardinas más tristes de la historia del arte y la verdad así lo son con estos tenedores y estos cubiertos retorcidos con estos colores ácidos fuertes que transmiten también como alguien de un temperamento también nervioso tengan en cuenta también que habían sido los judíos también habían sido perseguidos exterminados estaban también entre las dos guerras no era nada fácil y por lo tanto él también captó como esta energía del ambiente y la quiso trasladar a sus cuadros con estos colores ácidos fuertes con esta especie de inestabilidad con esta crudeza ¿no es cierto? hablando de crudeza fíjense por ejemplo los animales que pinta ¿no es cierto? volviendo entonces a esta referencia que hacía al principio de Rembrandt fíjense su propia res desollada ¿sí? res que pintó varias veces Soutine para escarnio de sus propios vecinos de no solamente de piezas en la colmena en la bush sino también del barrio porque eso empezó a oler de una manera pestilente porque él no le interesaba absolutamente nada ¿sí? sino pintar y además pintaba muy rápidamente pero de todas formas la carne se descomponía los olores nauseabundos abundaban la policía rondaba por lo tanto no es que le haya ido como muy bien en ese aspecto pero sí logró hacer su propio su propio estilo ¿sí? entonces antiacadémico también contra los propios los propios pintores del del impresionismo pues bien en 1923 como les dije tuvo este golpe de suerte maravilloso con esta venta de cuadros al señor Barnes que se pueden ver hoy en la colección Barnes en Filadelfia que es una casa bueno ahora está en un museo que permite ver su maravillosa colección esto también es muy interesante porque muchos coleccionistas norteamericanos que llevan a Europa empezaron a comprar muchos cuadros también del siglo 13 14 en fin del renacimiento del barroco que estaban haciendo estaban comprando pasado Estados Unidos no tenía pasado y querían comprar un pasado nuestro querido Barnes compró presente esto es muy interesante al igual que Alfred Barr que hacíamos referencia en el cuadro de Cristina Alfred Barr ellos estaban comprando presente sabiendo que ese presente iba a ser en algún momento futuro esto es absolutamente clave importantísimo porque dieron en el clavo o sea las señoritas de Avignon eran presente pero después se convirtieron en futuro y hoy en día pues son absolutamente obras centrales de la historia del arte del siglo XX y por supuesto de la historia del arte de la humanidad pues bien en 1925 dos años después de este golpe de suerte de tener toda esta cantidad de billetes uno encima de otros empieza a pintar su team como en 1925 una serie de personajes donde está nuestro querido Botones como pueden ver está también el pastelero está un monaguillo están como los metros de hotel con lo cual habla un poco también como ese cambio social de su team que tuvo acceso digamos como a los grandes restaurantes pero se fijó también en la parte humana de las personas que trabajan ahí el pastelero siempre con esta postura como en jarras así se llama tener los brazos al lado de la cintura con estos cortes de los cuadros que si se fijan bien no son como completos sino tienen esta misma esta misma como ruptura no son de cuerpo entero sino siempre están como como mutilados con lo cual también acentúa muchísimo más la impresión que tenemos sobre él llegando entonces a nuestro querido Botones es absolutamente extraordinario su postura su contraste de ese rojo radiante que si uno pasa la mano encima del cuadro se puede quemar no es cierto uno siente que están estos colores como en ebullición como que se están derritiendo miremos entonces este cuadro de Soutine el el Botones el que también lo podríamos definir como por su opuesto como es un Botones de un hotel un Botones cuando uno llega a un hotel si o llegaba o hay ciertos hoteles así como de lujo si o también uno los ha visto en las películas por supuesto son solícitos cordiales atentos concentrados están adelantándose a lo que quiere el cliente si y cargan las maletas hacen absolutamente todo lo imposible o por ganarse una propina o para quedar bien con el jefe en fin son normas de comportamiento de este de este tipo de situaciones y de oficios lo cierto que estamos viendo acá exactamente todo lo contrario desarreglado cansado desconcentrado triste apático desgonzado esta palabra me encanta desgonzado miren esa cara que uno no sabe muy bien qué es lo que le está sucediendo por lo tanto teniendo en cuenta como todas estas características escribí este poema que les quiero leer a continuación botones Shamsuddin basta haberte sentado con las piernas indolentemente abiertas para saber que no te importa en lo más mínimo que de todas partes del hotel te reclamen por ser el último botones del único hotel de la tierra y por haber atendido con suma cortesía a la mayoría de los viajeros de los cinco continentes es comprensible que a estas alturas el rabioso llamado de la campanilla del conserje octogenario se haya convertido en un sonido adicional que repite su rumor en la jaula de tu mente y eso que hoy ha sido un día como cualquier otro por la mañana te abofetearon como de costumbre banqueros de levita y monóculo y antes de las cinco un grupo de varonesas recriminaron tu torpeza y tu tardanza cuando con gesto ausente le serviste un invisible postre de nubes de color violeta desde que tienes memoria has alzado desde estables caniches blancos de princesas rusas has recorrido verticalmente miles de kilómetros en un ascensor forrado en terciopelo azul donde famosas actrices del cinematógrafo te mostraron sus pechos que no eran en blanco y negro pero eso sí absolutamente mudos y tan inalcanzables como sus esbeltas figuras en la tela de la pantalla a la espera de algo que todavía no sabes exactamente qué es una propina una declaración de amor un aumento de sueldo te observas en el espejo del salón de huéspedes ilustres y sólo ves reflejado un arrugado uniforme de color rojo que como un sirio de una iglesia bizantina se ha venido derritiendo durante todos estos años desde el día en que empezaste a hacer reverencias y sonreír estúpidamente al primer huésped que apareciera por la puerta giratoria pues bien este es el poema de de Soutine y me ocurrió una cosa absolutamente fantástica es que las tengo que confesar decir este poema está escrito como en el 2001 o 2002 porque el libro se publicó en el 2003 y en el 2014 vi una película que me imagino que todos ustedes habrán visto o si no pues se la recomiendo que es el gran hotel en Budapest ¿no es cierto? como pueden ver en la en la en esta imagen dirigida pues por Wes Anderson una película maravillosa con Ralph Fines donde me encontré con una cantidad de cosas que había visto y dicho yo en el poema y sucedían en la película acuérdense de ese botones solícito nervioso alto delgado ágil ¿no es cierto? que ese si encarnaba el propio prototipo del botones original ¿no es cierto? y en una atmósfera absolutamente decadente entre las dos guerras debe ser como 1930 con esta especie de declive de un mundo que se está absolutamente acabando un antiguo régimen unas grandes familias aristocráticas venidas a menos en estos hoteles absolutamente de lujo con gente que ha perdido sus fortunas pero que viven de esa ensoñación de grandes palacios y vidas y fiestas y champán y caviar y esto justamente es esta disolución curiosamente los siglos se montan unos en otros el siglo 19 también se duró perpetuó muchísimo en el siglo 20 hasta que hubo pues por supuesto todas estas estas guerras pues bien por lo tanto fue absolutamente maravilloso encontrarme con mi poema digamos representado cosa que me alegra muchísimo en el capítulo de digamos de influencias si es importantísimo decirlo por favor si por favor la gran ascendencia que tuvo Soutine sobre un pintor que se llamaba Wilhelm de Kooning si es muy es muy curioso porque hay muchos paralelismos con la vida de Soutine así como Soutine fue de Bielorrusia a París en 1913 Wilhelm de Kooning fue de Holanda a Nueva York si en ese momento cuando fue Soutine París era la capital del mundo en ese momento Nueva York era la capital del mundo empezó llegó con 20 años en un barco sin papeles sin papeles un tema bastante frecuente en estos días y empezó a pintar casas casas a domicilio por supuesto como el famoso chiste chiste muy malo pero empezó él a forjarse su propia su propia vida su propio trabajo y empezó a pintar y fue uno de los grandes representantes de lo que se conoce hoy como el expresionismo abstracto el action painting también se conoce fíjense por ejemplo en en algunos cuadros como los que pueden los que están viendo en este momento esos colores brillantes la importancia de lo matérico la propia pintura forma parte del cuadro la libertad esta especie de interiorización de las cosas donde las figuras existen como por ejemplo en esta famosísima serie de mujeres de de Kooning que son absolutamente extraordinarias y que le dieron una fama inmediata tengan en cuenta dos cosas en 1950 o sea siete años después de la muerte de de Soutine hubo una retrospectiva en Nueva York sobre su obra que la vio por supuesto de Kooning y dos años más tarde en 1952 de Kooning acompañado por su mujer que también era una pintora maravillosa fueron a Filadelfia a ver la colección Barnes y absolutamente quedaron fascinados pues bien vean como Soutine con estos objetos con esta tristeza estas gallinas estos pollos estos conejos estos cubiertos también le abrieron le dieron como la clave al propio de Kooning para entrar como hacer como su aventura a lo desconocido a lo irreal ¿no es cierto? es una es una es una es una especie como de aventura hacia lo invisible eso no me salía la frase la aventura hacia lo invisible como pueden observar entonces ya después de las mujeres también había hecho unas cosas donde no se reconocen las figuras ya es absolutamente abstracto como si Soutine le hubiera dado una llave y él encontrara la cerradura perfecta y abriera una puerta por donde pasaron todos después pasaron Pollock después pasó Klein y ellos mismos le reconocieron a de Kooning que él había roto el hielo pues bien la verdad hay muchísimas más cosas que decir espero que les haya gustado la verdad es un pintor maravilloso estremecedor conmovedor con una poesía supremamente enérgica fuerte dislocada cruda ¿sí? y sobre todo inolvidable bueno espero sus comentarios y los espero en una próxima ocasión muchas gracias les 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 Gracias.